Los deportes en ORT Noticias Con mucho gusto de volverte a saludar Luz Helena, Javier Rodríguez también te saludo con mucho entusiasmo ya en esta tercera hora de ORT Noticias, vamos a los deportes como bien mencionas Lucy tenemos ya la información en este segundo bloque en complemento de lo que platicábamos más temprano bueno pues vamos a hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional el Correcaminos Victoria, el Corre Básquet estará el día de mañana recibiendo a las abejas este partido será a las 19 horas, sí, en miércoles este encuentro programado dentro de la actividad que sigue en esta temporada de el baloncesto de nuestro país, el baloncesto profesional también mañana estará jugando Dorados contra el equipo de Fuerza Regia Dorados de Chihuahua será local ante el equipo de Monterrey el segundo partido de esta serie del Corre Básquet Victoria contra Abejas será el jueves así que doble cartelera miércoles y jueves para ir a apoyar al equipo de casa en el gimnasio multidisciplinario en otra información vamos a hablar de la Liga de Expansión el equipo de Correcaminos, el equipo que dirige Héctor Pitti Altamirano el día de ayer entrenó en el estadio Marte R. Gómez, lo hizo temprano posteriormente y esto será, bueno pues el día de hoy tendrá solamente una sesión, que esta será muy temprano de hecho ya en este momento en el centro de formación está trabajando el equipo de casa y estará viajando rumbo a la ciudad de rumbo a la ciudad de Tepatitlán esto en los altos de Jalisco la agenda, perdón, está de la siguiente manera ayer entrenaron en el centro de formación y hoy entrenaron en el estadio Marte R. Gómez exactamente, así es como está hoy entrena el equipo de casa en el martes será muy temprano y posteriormente el viaje rumbo a la ciudad de Tepa allá en los altos de Jalisco, en el Tepa Gómez se enfrentará pasado mañana al equipo de Tepatitlán este encuentro será a las 17 horas 5 de la tarde que integra la jornada 8 del balompié de la apertura 2022 de este circuito que arranca el día de hoy con Mineros recibiendo Atlético La Paz Cancún FC enfrentará a los Alebrijes y Rayados Expansión recibirá la visita allá en el municipio de Guadalupe, Nuevo León a los venados de Yucatán por otra parte, en información de la Liga MX Femenil cuatro resultados se dieron el día de ayer que complementan la séptima fecha ganó el equipo de las Diablas Rojas del Toluca dos goles a cero en el Emecio 10 a las Celestes de la Cruz Azul triunfo contundente y con dos anotaciones por cierto de Charlin Corral de las Tuzas en el Miguel Hidalgo cuatro por uno ante los Gallos Blancos del Querétaro Femenil y bueno, de este partido, el debut que se esperaba de la multipichichi, vamos a decirlo así muchos títulos de goleo en el fútbol de España Jennifer Hermoso debutó el día de ayer bueno, vamos a escuchar que fue lo que dijo al final de este partido en la victoria de las Tuzas cuatro por uno ante Gallos Blancos y también Charlin Corral que anotó dos goles el día de ayer estoy feliz de que haya llegado el día de que todo vuelva a una rutina normal y poder estar en el campo que es donde me gusta todavía la altura y el físico se nota porque cuesta, cuesta venir aquí a adaptarse pero bueno, estos 20 minutos van a ir sumando espero poco a poco y es que creo que arriba tenemos mucho potencial para poder jugar bien al fútbol yo la respeto mucho, ella me respeta mucho yo creo que las dos queremos lo mismo que es ser campeonas, que es ayudar al equipo y bueno, lo de los goles ella sabe lo que es ganar un pichichi lo ha ganado muchas veces y al final eso se da solo no creo que las dos lo sabemos así que no es presión para ninguna bien, pues ahí las declaraciones de Jenny Hermoso de la contratación española que no solamente llega para revolucionar el fútbol de Pachuca sino en general del fútbol de la liga MX Femenil dado que, bueno, todavía mucho que mejorar demasiado, mucho que mejorar de hecho el día de ayer dicho sea de paso Mónica Vergara ya le dieron las gracias como entrenadora del equipo mayor de la selección femenil mayor mexicana algo que ya se esperaba solamente estaban dando cuenta de la reestructuración que por lo pronto también lleva una interinato y bueno, rápidamente encontramos la información aquí para todos ustedes bueno, pues será Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores quienes asumen la responsabilidad de la selección mexicana femenil de cara a los encuentros amistosos que se van a llevar a cabo acá en México y en Estados Unidos también dieron de baja Carla Maya como directora técnica como entrenadora de la selección sub-15 femenil así que terminó el periodo el ciclo de Mónica Vergara por otra parte y en otros resultados ganaron las Pumas 2 por 1 como visitantes a las Guerreras del Santos y escandalosa goleada de 8 a 0 es histórica por cierto y tiene récord 8 a 0 y como visitante de Tigres femenil en la cancha del Kraken ante las Cañoneras de Mazatlán repito 8 a 0 en información de la Liga MX el día de hoy hay partidos y es jornada doble hay prisa ya lo hemos reiterado prisa por terminar el torneo rápido es la única liga en el fútbol del mundo o sea en cualquier afiliado a FIFA que va apresurando va a pasos agigantados rápido queriendo terminar el trámite de esta temporada pareciera que que no hay mucho que de importancia a dar si acaso algunas circunstancias en torno al arbitraje el mal paso de Cruz Azul el mal paso de Chivas los dos están fuera en este momento de la zona de repesca pero créanme además de Toluca no hay mucho que destacar y por cierto de este partido de el pasado domingo donde Toluca vence como visitante a los cementeros de la Cruz Azul con la expulsión de Sebastián Jurado el portero del equipo Celeste el penal que se marcó por parte de Fernando Hernández con ayuda bueno entre comillas del VAR bueno pues esta situación provocó que el día de ayer se viniera una protesta por parte de la máquina Celeste la expulsión de Sebas al final si la comisión disciplinaria le dio la razón al equipo de Cruz Azul y aparte de todo que le quitó la roja bueno él preguntaba en redes sociales y el triunfo se le va a quitar al equipo de Toluca porque esta decisión fue directo al marcador no eso no se cambia pero si hubo sanción no explícita no dada a conocer por la comisión de árbitros vaya no hay un comunicado como tal pero Fernando Hernández ni ninguno de los que actuaron como asistentes ni el cuarto árbitro ni la gente que estaba en el VAR no están en la designación arbitral para esta jornada de mitad de semana por cierto de Cruz Azul llegó Michael Estrada ya a México es un elemento de ataque que ya estuvo en el fútbol mexicano jugó para el Toluca y hoy vamos a escuchar que fue lo que dijo en su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México El equipo que siempre tiene que estar arriba así que vamos a trabajar para que para tratar que el equipo siempre esté en la parte de arriba ¿Qué tanto te va a ayudar en esta segunda etapa? Haber tenido ya una experiencia previa en Toluca ¿Qué tanto te va a ayudar a la adaptación a la Liga de Neces? Pues sí un área que conozco mucho la verdad que creo que no va a haber muchas complicaciones porque ya digo ya estuve dos años acá así que no creo que me vaya a costar adaptarme a la Liga bueno me toca conocer a mis compañeros el estilo de juego así que esperar una semana o dos semanas creo ¿Qué te comprometes en cuanto a goles en cuanto a necesidades que tu surte le ha batallado para meter goles en este torneo? Sí, no con muchas ilusiones emocionado por por la oportunidad que se me está dando espero llegar y marcar muchos goles el centro delantero tiene que ser así así que emocionado por la oportunidad que se me está dando y más como llegar a un club como un equipo de sur bien pues hoy comienza la fecha 9 de este torneo apertura 2022 de la Liga MX jornada de mitad de semana Atlas a las 19 horas estará en el Jalisco recibiendo a Bravos de Juárez también a la misma hora en el Kraken cañoneros de Mazatlán contra los Gallos Blancos que por cierto el día de hoy vamos a tener para que no se pierda en el deporte lo que dijo Miquel Arreola acerca no solamente porque sí es de llamar la atención lo que está pasando en torno a las aficiones en los estadios que por cierto a la del Atlas se hizo presente en el estadio Akron en el clásico Tapatío donde empató a uno Chivas y Atlas y ahí estuvieron los barristas del equipo de Atlas hay que recordar que están sancionados no pueden estar en ningún estadio de visitantes más no solamente ellos sino ninguna barra ninguna porra de ningún equipo puede estar en un estadio a domicilio un estadio de visitante esto ya había sucedido sucedió en la liguilla del año pasado pero nadie nadie hizo caso se hicieron de la vista gorda pero ahora sí se les ocurrió y es que sabe que era muy evidente estaba vacío el estadio Akron pues era muy notorio que había ahí un grupo de porristas del equipo de Atlas los suspendieron dos partidos pero a los porristas del Atlas o sea a la gente del Atlas a los del grupo de animación no podrán entrar al estadio al estadio Jalisco que por cierto hoy opera en este caso el primer partido de sanción y también hoy jugará Puebla contra el equipo de Necaxa bueno pues hasta aquí la información deportiva son las 8 con 20 vamos a una pausa y regresamos con más feliz martes ¡Gracias! ¡Gracias!